Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, la Asamblea Nacional aprobó un préstamo para la construcción del hospital de Chinandega. Con 90 votos, se aceptó el monto que asciende a 50 millones de dólares. Una mujer murió tras ser arrollada por una camioneta en Masaya. La policía investiga las causas del accidente que dejó el vehículo volteado frente a una casa. En internacionales, el alcalde mexicano de San Blas sigue causando controversia. Hilario Ramírez pidió disculpas por levantarle el vestido a una joven en un escenario, regalando plantas y hornos a las habitantes en el Día Internacional de la Mujer. En deportes, se dieron a conocer las imágenes del accidente aéreo que mantiene conmocionada Francia. Diez personas, entre ellos dos medallistas olímpicos franceses, fallecieron al chocar dos helicópteros en Argentina. En fama, Ben Stiller y Owen Wilson se colaron en el Fashion Week de París. Los actores revivieron a sus personajes de Zoolander en la pasarela como un anuncio de la secuela de la película sobre modelos. Para ampliar estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuedodiario.com.ni y nuestras redes sociales.